Por haber colaborado para o contribuir para el recito de la feria durante 30 años Agradecerle a Gustavo Belén Román y a Rodrigo Román que me llamaron este año para colaborarles Y yo llevo la feria en mi corazón Muchas gracias a todos Y le tengo una noticia muy buena El Deportivo Cali va ganando 2-0 al Medellín Gracias